Lo que vamos a avisar es el celular, ellos me decían que en realidad lo que teníamos que hacer también era regular lo del antialcohol, el antialcohol nosotros propusimos que se quedara igual también, y el celular lo que habíamos propuesto era que se subiera un poco la multa, el velocidad también, falta de documentos y los vehículos, tocar y abandonar tu vehículo en el aviaporte, que no tengan desconto y todo eso. Esto por lo regular así está. ¿La enseñanza cuánto subiría? Estamos manejando un aproximado de un 40%. ¿Y el exceso de velocidad? El exceso de velocidad subiría también un 25-30%. Esto no va a ser hasta que ellos no lo hicieran. ¿Cuándo esperan respuesta para ver si sí? Ellos tienen que accionar primero internamente y una vez que ellos lo hagan no lo harán. ¿Y en el caso del antialcohol hay este proyecto de ampliar estas células ahora que se aproximan las temporadas? Muy probablemente nosotros nos quedemos ahorita como estamos, vamos a ver cómo se vienen las fiestas, vamos a ver cómo se incrementa también el flujo vehicular por visitantes, y una vez que lo tengamos en pista, tendríamos que valorarlo y poderlo implementar o dejarlo siniestro.